Música El río Nizao queda a unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Santo Domingo. En esta ocasión recorrimos tres balnearios en su mismo cauce. Música La carpeta de la carretera se encuentra en buen estado. Se debe tener cuidado con el tránsito de los lugareños. Música Primera parada fue en el balneario Muchas Aguas. Música Mientras avanzábamos, el camino se volvía cada vez más pedregoso y difícil de transitar. Música Música Más adelante, en el trayecto, encontramos algunos vehículos estacionados y entendimos que era mejor seguir a pie. Música Algunas formaciones presentan evidencia de erosión en forma de cavernas o huecos. Este río es un gran productor de agregados y su llanura de inundación es amplia e impresionante. Música Ya a medio camino descubrimos el balneario La Estancia, con aguas cristalinas y tranquilas. Música Música A medida que avanzamos, debíamos atravesar tramos obstaculizados por rocas gigantes. Música 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 Un gran bloqueo en el trayecto nos desanimó, pensamos en regresar, pero finalmente nos decidimos y lo atravesamos. Música 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 Algunas rocas han sido desgastadas por la corriente del río, creando formaciones extraordinarias. Música El Misao es un gran productor de arena y grava. Música 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 Las coordenadas indicaban que estábamos cerca de nuestra meta. Música El barco es un pequeño cañón formado por la erosión de rocas estratificadas a ambos lados. Música Una estructura geológica con aguas tranquilas y cristalinas. Música En esta ocasión, encontramos el barco con poca agua y aparentaba una temporada de sequía. Sin embargo, había muchos bañistas disfrutando del lugar. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.